interés mundial y concierne obviamente a la pandemia del coronavirus, pero nos vamos a centrar hoy en cómo funcionan los ventiladores, qué es un ventilador, quiénes se les coloca un ventilador y cómo, porque hay personas que tienen pensado que los ventiladores se manejan de diferentes formas, todo eso lo vamos aquí a averiguar con nuestro gran invitado de hoy, él es médico colomboamericano, él es especialista en virología, bienvenido doctor Alberto Avendaño desde Carolina del Norte, cómo estás un gran amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria y fam, bienvenida también. Gracias. Claro que sí, voy a nombrar el doctor Alberto Avendaño, fue profesor de medicina de la Universidad de Miami, también fue el director médico del centro de VIH de la Universidad de Miami y ha trabajado en diferentes compañías farmacéuticas, entre ellas Bristol Myers, o sea, una persona bastante conocedora, él en estas farmacéuticas, él trabajaba en oncología y virología, o sea, que él es un experto en virus. Doctor Alberto, un gran amigo, qué gran alegría tenerte en nuestro programa Grandes, Ricos y Famosos. Gracias, lo mismo aquí, estar aquí es importante informar a nuestra gente de esta enfermedad. Claro que sí. Bueno, como hay mucha información con referente al coronavirus, que vamos a tocar ese tema porque usted es una persona muy conocedora, quisiéramos que comenzáramos con el tema de los ventiladores para que las personas sepan porque hay muchas personas que piensan, como me lo han dicho algunas personas, con ventilador es un abanico, o con ventilador es sencillamente una máscara de gas y está la gente tiene que saber realmente lo que significa un ventilador en este caso de la medicina, donde es algo que muchas personas no saben. Así que doctora Vendaño, usted tiene la palabra para que nos informe por qué hay que colocarle un ventilador a un paciente y cómo se coloca un ventilador. Bueno, primero para clarificar de una vez por todas, el ventilador no es solamente una máscara, a veces se utilizan unas máquinas que producen aire y que empujan aire y ayudan, pero estos no son los ventiladores. Los ventiladores son máquinas muy especiales que se le colocan a las personas que están mucho más enfermas porque no están intercambiando oxígeno con la sangre y estos ventiladores que no son nada como los abanicos o los ventiladores que tenemos cuando tenemos calor, empujan una fuerza de aire con oxígeno hacia el pulmón para que se intercambie con la sangre. El síntoma más duro de esta enfermedad no es la fiebre, ni los escalofríos, ni diarrea, es que la persona no se siente capaz de respirar, que se siente muy corta de aire y se siente corta de aire porque a pesar de que está respirando, no está recibiendo oxígeno en la sangre. Entonces hay que entubar la persona, toca meterle un tubo por la tráquea, que es el tubo que conecta la vía respiratoria superior con los pulmones. Hay que meterlo hasta allá abajo y ahí se prende y empieza a inflar los pulmones olares y a desinflar para que la persona pueda recibir oxígeno. Este es en los casos más difíciles y más extremos, pero si no se hace, la persona muere. Y es por eso que hemos estado en tanto en tanta dificultad porque pensamos que se necesitan miles y miles de ventiladores para toda esta gente y mucha gente se puede enfermar y si no le pueden a tiempo al ventilador, se puede morir. O sea, una pregunta. ¿Y qué porcentaje de posibilidades hay de que a las personas que les instalan el ventilador sobrevivan? Bueno, buena pregunta. Las personas que las toman, que a tiempo le ponen su ventilador, es muy posible que sobrevivan en, yo diría que en una mayoría del 80-90%. 80-90%, muy bien. Los pacientes salen, pero el problema es que lleguen muy tarde, que no sean diagnosticados, o si tienen que demorarse mucho con el ventilador, semanas y semanas, por cada semana que va pasando, se va disminuyendo, bueno, ¿qué va? Bueno, vaya, se va a disminuir la posibilidad de que el paciente viva. Entonces, si el paciente viene diagnosticado a tiempo, se le pone su máquina, sale. Pero si el paciente viene con la enfermedad muy avanzada, entonces, es posible que, aunque se le ponga al ventilador, no salga. Es posible que muera. Y por eso tenemos, ya no estoy seguro, creo que tú tienes la cifra de cuánta gente ya murió. Sí, yo la tengo aquí. En los Estados Unidos, en este momento, hay 28.385 personas fallecidas en todos los Estados Unidos, de 641.000 contagiados. Entonces, el gran dilema aquí es que el gobierno federal tiene que asegurarnos a todos los ciudadanos, a todas las personas, inmigrantes o no inmigrantes, legales o no legales, que va a haber suficientes ventiladores para que todos seamos tratados si hemos tratado. Se está haciendo un esfuerzo grandísimo a nivel del gobierno estatal y federal y se están proveyendo y construyendo estos ventiladores para tenerlos suficientemente. Si sobra, que sobre. Gloria a Dios. Claro. Es mejor que a un hospital de sobreventiladores a que le hagan falta, porque cada persona que se mueve es el papá, la mamá, el hermano o alguien de alguna familia. Claro. Y se cree que van a morir 60.000 personas y bajó del cálculo de 120.000 a 200.000. Claro. Correcto. Doctor, una pregunta. Cuando hablamos de que la persona está entubada, obviamente que ya es el último recurso que hay y obviamente un recurso salvador, que vemos que diferentes industrias que se dedican a autos, a construir otro tipo de cosas, se han metido a producir los ventiladores. De hecho, en Colombia, en Medellín, hubo unos fabricantes de ventiladores que fueron los primeros que se avanzaron. Están mirando aquí. Ah, ok. Están a prueba, los ponen a prueba esta semana porque son ventiladores con unos costos más económicos que los que fabrica Estados Unidos y otros países. Y para Colombia sería una gran salvación y ojalá la producción alcance para exportar y vender a otros países. Ejemplo, como aquí en los Estados Unidos. Son bastante caros. No hay ventilador barato, no importa de qué marca sea, no hay ventilador barato. Si se pudiese construir un ventilador que tenga las características necesarias y que esté a la par de los que hacemos aquí, sería magnífico. Porque la producción, ese es el problema, la producción no está alcanzando a suplir la necesidad. Así que, muy importante esa noticia, señora Farniño, porque, bueno, primero tenemos que en Colombia asegurarnos que va a haber para los colombianos y después, entonces sí sacamos para otras partes. Pero me parece fantástico que siempre la inteligencia y la ingenuidad colombiana sale a lucir en los casos de necesidad. Y estoy muy contento de esa noticia. Yo no estaba enterado de que estábamos haciendo ventiladores en Colombia. Es un orgullo. Sí, claro que sí. Es de los primeros. Salió de los primeros productores de ventiladores que, de hecho, ya creo que están han sido aprobados por el FDA. Pero no estamos más seguros, pero sí, esa noticia salió... No, apenas la van a aprobar en humanos los ventiladores desarrollados en Medellín. En Medellín. Será el 20 de abril, o sea, esta noticia es de la semana pasada. Sí, es de la semana pasada. No, todavía no estamos en 20 de abril. No, todavía no estamos en 20 de abril. No, todavía no estamos en 20 de abril. Para la próxima semana. Estamos a 15, o sea, que... A 15 de abril. Se van a aprobar la próxima semana. Doctor, lo que pasa es que está tanto en la casa cerrada, nos parece que ha pasado ya muchísimos... Ya, muchísimo tiempo, sí. Doctor Avendaño, una pregunta. En el momento en que el ventilador es colocado, que va... Que usted me habló algo, que van por... Por la tráquea. Me imagino que el paciente está en ese momento... ¿En qué estado se encuentra? ¿Inconsciente, consciente o cómo...? Pregunta muy importante. Una persona estando consciente es imposible ponerle... Entubarlo porque es imposible. Claro. La persona no se dejaría... La persona hay que sedarla de una forma que está casi que anestesiado para poderle meter el tubo y lo mantienen durante el tiempo que está entubado, lo mantienen sedado, porque si no, la tendencia natural sería a sacarse. Claro. La tendencia natural sería... Porque tener un tubo metido ahí no es natural. Claro. Entonces, ese es el otro dilema que la gente, estando sedada todo el tiempo, la familia se angustia mucho también, porque no responde a la familia. Obviamente, en este caso es más especial todavía porque no están dejando entrar las familias a la unidad de cuidados intensivos. Y la tristeza que más me ha dado a mí, porque tuve un amigo que murió de este COVID, fue que murió solo. Murió solo porque la familia no estaba allí. Ahora están ya poniendo los iPads o los cell phones para que la gente más que sea los pueda ver. Pero es una enfermedad muy terrible porque debido a que el contagio es tan fácil, no dejan entrar la gente a los hospitales casi. Yo fui... Yo tuve que ir al hospital porque estuve con un síndrome viral muy parecido a lo que podría ser el COVID-19. Y, obviamente, por ser médico inmediatamente, me prestaba mucha atención. Pero el examen me lo hicieron de una vez y me hicieron también una tomografía computarizada del pulmón. Afortunadamente, salí negativo. De todos modos, estoy en mi casa. No salgo sino a recoger mis medicinas y a comprar víveres. Y eso casi ni eso porque compré muchos para poder sobrevivir estos días. Y, pues, mi consejo es a todo el mundo que sigan las normas que se han dictado, que sigamos educando a nuestra población porque no he visto muchos programas en español que estén educando a nuestra gente. Los guantes, la máscara para salir y otra cosa muy sencilla que se puede hacer para evitar traer microbios a la casa. Cuando llegue a su casa, deje los zapatos en la puerta y póngase una chacleta o póngase otros zapatos que son solamente para dentro de la casa. Eso evita que se traigan microbios y infecciones en la suela de los zapatos. Claro que sí. Doctor, una pregunta. Voy a regresar al tema de algo que usted dijo muy cierto, que es a mí me me llama un poco la atención y me aterra un poco la atención que, por ejemplo, en España ha tocado decidir a quién le colocan el ventilador. Y es algo muy triste porque estamos hablando de vidas. Cuando hay vidas de un bebé hasta de un ancianito de 89 años o de 99 años, es tan valiosa la vida que ha tocado decidir a quién le pone el ventilador. La pregunta es, como uno tiene que ir solo al hospital, no es como cuando hay una enfermedad anteriormente que iban los familiares y el familiar opinaba, te daban la fotocopia, tú la mandabas, hablaba un doctor amigo, no sé qué, y estaba todo el mundo pendiente porque han habido errores en los hospitales como cualquier en cualquier parte. Y hablamos que hay una escasez de ventiladores. Hay una línea fina entre decir dejamos morir a esta persona porque no hay un ventilador, nos quedamos callados, no hay nada que hacer. O sea, yo quiero saber hasta qué punto una persona puede salvarse y de pronto porque no haya un ventilador se tenga que dejar morir. No sé si me entiende la pregunta. Sí, la entiendo muy bien. Y esta es la parte de medicina que es tal vez más difícil. Cuando me ha preguntado a mí, ¿qué considera usted lo más difícil en medicina? La virología, la neurología, los neurocirujanos, no. Lo más difícil en medicina es la ética médica. Y ahí entra un concepto de ética. Porque ese viejito de 89 años puede ser tu papá. Claro. Mis padres tienen ochenta y pico de años, están en Colombia. No lo dejo salir por ninguna parte. Esa niña, sin embargo, de seis años, tiene un potencial mucho más grande que el viejito de 89. Lo ideal sería que no tuviéramos que escoger. Y yo no estoy tratando directamente pacientes del COVID-19, de 19, pero entiendo que hasta ahora no ha habido la necesidad de hacer esto todavía, de escoger el paciente mucho. Lo que sí ha habido es una deficiencia muy grande, pero muy grande en hacer más exámenes a las personas. Porque eso hubiera salvado muchas vidas. Y también una deficiencia muy grande en que empezamos a hacer estas medidas muy tarde. El gobierno sabía desde noviembre del año pasado que este virus venía. Debimos haber estado en diciembre encerrados. Y hubiera sido más fácil porque estábamos en Navidad. Pero no importa, a lo pasado ha pisado, como decía Celia Cruz. Y lo importante ahora es que sigamos las reglas. Porque si no seguimos las reglas, va a pasar lo que tú dijiste. Que va a llegar tanta gente al hospital, que va a necesitar los ventiladores, que va a tener que escoger. Y a quién le va a escoger a la gente más joven seguramente. Porque son las personas que se tienen. Y a otra cosa, para no irnos muy lejos. Aquí, cuando toca seleccionar, comienzan las partes discriminatorias también. Vamos a hablar en esto. Entonces, vamos a poner en Nueva York, que es donde está la epidemia, el centro de la epidemia. Pues hay Nueva York, que es una ciudad multicultural. Pero si esto sucediera de pronto en Arkansas, donde la mayoría son americanos, de pronto llegó un americano y llegó un latino. Y el americano es mayor y el latino es joven. Y de pronto, el latino es ilegal. Puede haber la probabilidad de que digan, no, vamos a escoger al americano y vamos a dejar al latino morir. Tenemos que orar de verdad para que todo esto pase, porque son momentos bien difíciles para la humanidad completa. Doctora Bendeño, usted nos ha... Espera un momentito. Tú dices, Alberto, que las personas deben ir lo más pronto posible. ¿Cuándo es ese más pronto? Por ejemplo, si alguien se siente con un poquito de gripa, con una resequedad en la garganta, ¿cuál es el más pronto? ¿Qué síntoma es el que debe...? Perdón. Perdón. Entiendo la pregunta. Todos los síntomas son importantes. Pero el síntoma que realmente debe saltar la necesidad de irse al médico, de irse al doctor, es el sentirse corto de respiración. Porque usted puede tener coronavirus, pero si puede respirar bien, aunque tenga fiebre, eso se puede tomar Telenol. Y aunque tenga todo este tipo de educación que estoy dando, y aunque tenga dolor de huesos, y aunque tenga dolor de cabeza, todo eso se puede superar. Pero cuando empieza la persona a sentirse corta de respiración, que no puede, que se siente ahogándose, ese es el punto en que tiene que inmediatamente, como sea, llegar a urgencias. Y no importa que tenga papeles o no tenga papeles, el gobierno está pagando a todos los hospitales todo el servicio que está haciendo. Así que yo tengo el miedo que hay muchos latinos que no tienen papeles, que no van al hospital y se van a morir porque creen que los van a deportar o que no los van a tratar por no tener seguro médico. Así que, por favor, difundan esta información. No, claro que sí. Doctor, hablando ya de la población más afectada del coronavirus, las personas mayores de 65 años, ¿estas personas qué deben hacer? Si ya son diagnosticadas con coronavirus, ¿hasta qué punto tienen que esperar o en qué momento esta población debe tomar las medidas necesarias para ir a la... o qué tienen que hacer? No. Bueno, si las personas ya están infectadas y son de la población mayor, es la decisión del médico si los ponen... si los dejan hospitalizados o no. Yo espero que haya suficientes camas y por eso es que el gobernador Cuomo de Nueva York hizo hospitales por fuera, los parques y todo eso. Yo espero que haya suficientes camas para poder darle atención a todos porque no todos necesitan ventiladores, pero muchos de estas personas mayores necesitan tenerla en monitoreo, el control de las enfermeras y los doctores para podernos ayudar. Claro, desde todo. Antes de que continuemos, quiero hacer una aclaración porque hubo un momento donde no quiero que haya ningún tipo de confusión y me encantó, doctora Vendaño, que usted tocó el tema de la ética profesional porque usted ha trabajado con las mejores entidades y algo que se destaca con usted es la ética profesional. Y quiero hacer este punto porque cuando se hablaron de los ventiladores de Colombia y se dio la expresión de que los colombianos no vaya a haber ninguna... de pensarte que solamente estamos hablando de esto para los colombianos ni que los colombianos... De hecho, el doctor está ahora mismo en Carolina del Norte y todo su proceso de residencia, de especializaciones, ha sido en los Estados Unidos y ha sido galardonado aquí en los Estados Unidos. Así que eso es un gran mérito que, bueno, es un orgullo que nos llevamos los colombianos, pero que esta información lo hacemos para el beneficio y el doctor tiene una ética maravillosa y ha ayudado a personas y ha estado trabajando en todos los Estados Unidos, en Nueva York, en diferentes estados, ha sido solicitado por su servicio. Gloria, ¿tú tienes otra pregunta? Bueno, yo sé que Alberto, porque es nuestro amigo, lo conocemos desde hace mucho tiempo, es un hombre muy familiar y pienso que él tiene mucho contacto con su mamá, no sé si su abuelita vive. ¿Qué podríamos coger de los remedios de la abuela? Esos tés, esas cosas caseras que ayuden a que de pronto los pulmones no se congestionen, ¿qué cositas se podrían hacer para aliviar, ir al hospital? Claro, o de pronto de la, de over the counter, o sea, de lo que está en las, aquí en los Estados Unidos las cosas son bajo prescripción médica, pero hay algunas cosas que podemos comprar en la farmacia. En Colombia de pronto o en algunos países usted puede dirigirse al, al, a la farmacia y comprar medicamentos. ¿Qué medicamentos podrían utilizar las personas en este momento? Bueno, realmente tratamiento, tratamiento reconocido y registrado no hay. Sin embargo, caso de mis padres, lo primero que hice con ellos fue aislarlos completamente, nadie puede entrar a la casa, prohibir las visitas, solamente mi hermana, mi hermana y mi sobrino van allá y se quitan los zapatos y se lavan las manos y todo antes de hacer cualquier cosa con ellos. Lo que sí se puede comprar que lo venden en cualquier farmacia es vitamina C, por ejemplo. La vitamina C es un antioxidante, es algo que, es algo que ayuda al sistema inmune y muy importante, comer bien, comer bien y dormir por lo menos siete horas. Aunque no lo crean, el, el sistema inmune necesita que uno duerma, que uno descanse. Así que, eh, las vitaminas, el dormir bien, el comer bien, eh, y, y, y para las otras cosas, para los otros síntomas, eh, menos graves como la fiebre, eh, puede ser el Tylenol o acetaminofén. Se puede tomar en, en dosis, en dosis, se puede tomar en delartritis que tiene una dosis más alta y, eh, muchos líquidos. Muchos líquidos, pero muchos líquidos, eh, jugos y no Coca-Cola y cosas con cafeína. Mucho, mucha agua. Si, si no le gusta nada más, por lo menos mucha agua. La hidratación es muy importante para mantener las vías respiratorias, eh, húmedas. Es importante. Además, la vida se repito. Doctor, otra última pregunta que ese tema también, cada vez que hacemos una entrevista tenemos una conversación previa con nuestros invitados. Ok, la otra pregunta es, y creo que con esto vamos finalizando, la hidrocloroquina, que es el medicamento que se está, pues, tratando para poder salvar y que ha funcionado. Se está comentando que la hidrocloroquina en altas dosis podría traer consecuencias con las personas que sufren del corazón. Entonces, y las que no sufren también. El problema con la hidrocloroquina que se ha utilizado sobre todo en Francia con la acetromicina, el CIPAC, que llamamos aquí, es que cuando se juntan ambos medicamentos, hacen una prolongación del QT, que es, como quien dice, enlentece el paso de la electricidad del corazón y puede producir lo que se llama bradicardias muy graves, o sea que el corazón empieza a latir muy despacio y es peligroso, la gente puede morir. Entonces, se están haciendo experimentos con dosis más pequeñas de la hidrocloroquina más la acetromicina y hay muchos más, hay como cinco o seis más medicaciones que se están probando a ver si alguna puede ayudar. Por ahora, toca esperar los resultados y obviamente hay gente que por compasión se están, los médicos pueden, son drogas aprobadas, los médicos pueden recetarlas aunque no estén aprobadas para eso si piensan que va a ser de beneficio para el paciente pero por ahora no hay un tratamiento con certeza que sea efectivo. Le ha servido a ciertas personas y también tenemos que aprender esas ciertas personas quiénes fueron para poderlo recomendar a las otras personas. Total que, total que esperemos que la vacuna salga pronto, esperemos que el tratamiento salga pronto y no olvidarse los latinos de que el lavado de manos es muy importante y no tocarse la cara. Yo creo que en el futuro ya ni vamos a darnos la mano más, ya vamos a saludarnos de venia o con el codo con el codo porque porque darse la mano ya lo dijo el doctor Fauci que es mi amigo personal además desde el tiempo en que trabajé en el VIH él dice que esa costumbre hay que acabarla así que pero es muy difícil porque sobre todo los latinos nos gusta tanto tocarnos pero va a tocar dejar la tocadera doctor Alberto no sabe la alegría que me da esta es una información valiosísima porque yo fui uno de los primeros pero yo pensaba realmente y por eso quería tocar este tema de los ventiladores porque pensaba en mi mente que era una mascarilla y pensaba que el ventilador o sea que el entubamiento era opcional o era cuando la persona estaba grave entonces creo que esta información es valiosa sobre todo porque el ventilador aunque algunos piensen wow me van a entubar todo esto es la salvación en algunos casos de las personas que están como quien dice en el último estancia del coronavirus y que se están salvando vida una última pregunta en Nueva York se habló de que iban a haber escasez de estos ventiladores y se habló inclusive hasta de compartir un ventilador para dos personas pero que podría de pronto reinfectarse el uno con el otro se está haciendo ya ya el gobernador se ideó con la ayuda de ingenieros la forma de hacer que un ventilador pueda servir para dos personas eso ya existe y se está haciendo de una forma en la cual la interinfección es muy rara o si no muy baja a casos extremos soluciones extremas esperemos que no nos toque mucho de eso yo creo que estamos llegando ya a la cumbre yo creo que yo le doy un mes más a la crisis para estar tan grave y después vamos a empezar a mejorar pero no podemos bajar la guardia y no podemos empezar como si todo fuera como si nada porque volvemos a tener otra ola de infección hay que seguirse cuidando esa ola de infección está estadísticamente preparada he escuchado y que agosto septiembre octubre y yo he escuchado que en mayo bueno depende también del estado he escuchado que en mayo en los estados que todavía no está tan desarrollado y que obviamente que se están en cuarentena de que de que eso vuelva a dar en septiembre octubre de también de que viene el verano el verano el verano supuestamente mata el virus vamos a ver pero esto se puede volver como 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 el flu como la influenza que toca cuidarse para invierno toca ponerse una vacuna para el invierno que hay que que hay como lo hacemos para el flu de pronto nos va a tomar que hacer para el coronavirus y en eso estamos trabajando y esperando que muy pronto muy pronto aunque estas cosas no suceden en días esto se demora un año o año y medio de sacar una vacuna por ejemplo esperamos que para la próxima vez vamos a estar mejor preparados y que el gobierno ya aprendió bastante de esta de esta ineficacia que hubo si total porque yo pienso que tuvimos entre comillas la bendición de que el coronavirus se desarrolle en 15 días porque que tal que el virus llegara y fueran 3 días imagínate tú o sea hubiera acabado con medio mundo doctor Alberto Avendaño muchísimas gracias por maravillosa entrevista bastante informativa a las personas que este es un tema muy importante comparte este video y se despide desde Miami William Duarte periodista y glory fan para grandes ricos y famosos mi amigazo Alberto bendiciones y que bueno que sigas ayudando a toda la gente que con tus conocimientos científicos y médicos pues ayudas a muchas personas se despide aquí estoy para servir hasta luego y que estés muy bien claro que sí doctor nos vemos hasta luego mi gente de ricos y famosos hasta luego bye 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 Gracias.